Salud. Bueno, y comenzaron los ensayos, ensayos de la vacuna en Colombia. ¿Cómo les fue a los primeros voluntarios? Jessica, cuéntenos. Jonathan, presentaron algunos efectos que según el director de la investigación es normal como fiebre o dolor de cabeza. El mismo presidente aseguró que estos voluntarios estarán monitoreados constantemente durante todo el proceso. En Bogotá hay tres centros de investigación autorizados por el INVIMA para el ensayo de la vacuna de Janssen farmacéutica de Johnson & Johnson. Estos centros son... Centro de Atención e Investigación Médica SAS. Solano y Terrón Servicios Médicos Limitada. BluCare Salud SAS. Está próximo a iniciarse, están haciendo preparativos, aspectos logísticos que se están preparando para poder iniciar probablemente este mes. Son 10 en todo el país, distribuidos en Barranquilla, Cali y Bucaramanga, donde iniciaron hoy con 18 voluntarios. Hoy la compañía Janssen, que es la filial farmacéutica de Johnson & Johnson, puso en marcha la primera prueba clínica de una vacuna contra el COVID-19 en un ciudadano de nuestro país. Quienes presentaron algunos efectos adversos, pero están monitoreados por 30 profesionales. El estudio dura dos años, dos años de seguimiento y se van haciendo análisis de eficacia y seguridad cada cierto tiempo que nos permitan evaluar si la vacuna está siendo efectiva o hay algún tipo de evento que no esperemos. Pero, ¿cómo se sabrá si esta vacuna funciona? Mirar qué porcentaje de personas hacen COVID en el grupo de vacunas y qué porcentaje hacen COVID en el grupo de placebo. Si los que hacen COVID todos están en el grupo de placebo, pues indudablemente la vacuna está funcionando. Según el Ministerio de Salud, hay más de 1.500 personas programadas para vacunarse como voluntarios en todo el país. Gracias. Gracias.